¡Dame la botella! ¡Estás borracho! ¡A la cama! ¿Ha sentido alguna vez que la sangre te hierve? ¿Qué? Que si ha sentido alguna vez que la sangre te hierve, porque eso es lo que sentí yo cuando la vi a Renata con ese maldito dedunante. ¡Eso se llaman celos! ¿Por qué dejé que Renata se me metió en el alma? ¿Por qué? ¡Ya, ya! ¡Duérmete! Quiero que esté aquí conmigo, la amo. Ya, ya, mejor duérmese, ¿sí? ¿Tú crees que Renata me engaña? Que se haya metido y que se haya fijado en Agustín. Ya te dije que no, Jerónimo, aunque todo la acusa. Yo creo que es una buena mujer, ¿sí? Ya. Quiero que regrese a la bonita. No, no me importa nada, solo quiero estar a su lado, quiero... Ay, quiero que ella me ame tanto como yo la amo a ella. El amor no es el problema entre ustedes, sino la desconfianza y tu sed de venganza. Ay, Renata, regresa. Regresame a mi amor.